La provincia reabrió el registro de vacunadores voluntarios para COVID-19. Los interesados podrán anotarse en el sitio web del gobierno de la provincia www.santafé.gov.ar y sumarse al histórico operativo de vacunación. En el llamado a voluntades para el acto vacunal se ha abierto una página de gobierno donde usted puede registrarse. Aquí pedimos a enfermeros jubilados que tengan matrícula activa, auxiliares de enfermería, estudiantes de medicina o carreras afines que puedan permitirnos colaborar en esta campaña tan importante en virtud de alcanzar a los brazos de los santafesinos y de las santafesinas en el menor tiempo posible con la inoculación de esto tan preciso y tan necesario frente a la lucha de la pandemia como es la vacuna COVID-19. Muchísimas gracias y esperamos su voluntad registrada en dicha página.